Mientras disfrutaban de un partido de fútbol, una familia se llevó el peor susto de sus vidas. La casa va a estar en... hay que demolerla, nos preocupan las cosas que hay adentro. La casa que albergó a los abuelos, hijos y nietos de la familia Torres quedó inclinada y al parecer por una excavación que realiza una constructora cercana. Esa excavación aparentemente origina un colapso estructural, la vivienda queda completamente inhabitable. Las dos personas que se encontraban en la vivienda no tuvieron tiempo de sacar ninguna de sus pertenencias. Alcanzaron a salir, salvaron el perro y con lo que tuvieron, salieron de la casa. Según los habitantes de la calle 145 con carrera 15 en el barrio Cerritos de Bogotá, desde que comenzaron las excavaciones aparecieron las grietas en las edificaciones. Han tenido muchos inconvenientes. Ya habían igual tenido inconvenientes. Pues allá en su obra. Por fortuna, nadie resultó lesionado. FOPA y los bomberos oficiales manifestaron que de seguir cediendo el terreno, la edificación puede colapsar. Los encargados de la constructora Andes no quisieron referirse al tema y por lo pronto los dos propietarios de la vivienda quedaron a la espera de una respuesta.